Los repetitivos O sea que es Lactamacia, no es mayor pero es Lactamacia, que tal hermano Para todas las madres bolivianas, verdad, y como Lactamacia algo va a ser Día del periodista, donde los periodistas han salido a agasajar al equipo de periodistas de la red P.A.T. y de No Mentirás Restejar una fecha muy importante, 12 de mayo, Día de la Enfermera Mucho seguramente tan especial como es el Día de la Enfermera Nosotros así como tenemos nuestros especialistas médicos Sabemos que los médicos también necesitan de una enfermera que llegue a ser la mano derecha En algunos casos de los médicos Muchos médicos también reniegan con las enfermeras Pero sin una enfermera, imagínense qué sería de los hospitales Después del piquetón de Piqué, Piqué ya no tiene nada más que mostrar ¿Cuál piquetón? ¿No viste el piquetón de Piqué? ¿No te enteraste? Por fin, ya falta una semana, chicas, ya para el gran concierto de Américo Marioli Gracias, chicas, nos obsequiaron Chicas, tenemos regalos, vamos a anunciar ¿Qué vamos haciendo, chicas? Ya hay llamadas, chicas, tras que las ven a ustedes